Hola, sí, sé que me acabáis de ver con este mismo camiseta, este mismo collar e incluso este mismo maquillaje en otro vídeo, o que si no lo veréis dentro de una semanita, espero que no os importe, pero es que así voy aprovechando y voy acumulando vídeos, voy sacando vídeos y también pues os aporto cositas y no me tengo que maquillar y desmaquillar dos veces deciros que en esta ocasión lo que os traigo es una review de unos productos, sí, llevaba yo mucho tiempo y con mucho tiempo me refiero a unos 4 o 5 meses sin comprarme nada de maquillaje, pero la presión mediática me ha podido y lo tengo que reconocer, lo tengo que reconocer, sí, y he pecado, confieso que he pecado y he pecado lo grande, o sea, con 5 de golpe, concretamente con estos 5 son los Color Fix de Mercadona, vienen en estos tonos, os voy a hacer swatches de todos ellos, me los vais a ver en los labios así que nada, también os voy a hacer una review porque hay una cosita de uno de ellos que no me acaba de gustar bueno, de uno de ellos, sino de todos en general, que no me acaba de gustar, así que no todo va a ser bueno, ¿no? porque algo nos guste, si le vemos algo malo, también tenemos que decirlo, pues eso así que empezamos bueno, pues ya me he desmaquillado los labios, pero por si acaso me voy a quitar un poquitito de ¿vale? este maquillaje por si acaso, para que queden totalmente y así pues lo vais viendo cómo quedará la labial, voy a hacer swatch en la mano y swatch labial, vamos a empezar por el 01 es este tono, es como un tono marroncito, muy bonito, me encanta como queda queda tal que así y mirad lo que os decía que hace si antes lo digo, antes lo hace ¿veis? eso lo acaba de hacer simplemente deslizándolo por la barrita deciros que, bueno, que vienen muy poquitos gramos, la verdad, yo pensaba que no tenía más cantidad, o sea, esto es todo lo que viene no sé cuántos gramos vienen, pero poquitos, poquito, poquito, poquitos es que no lo pone pone que caduca los 18 meses os lo miraré y os lo dejaré en la cajita de descripción, o si no me pasaré por Mercadona, ¿vale? quedan tal que así su precio es de 3,50 y pretenden ser unos labiales mate si lo consiguen o no cuando me pinte el último tono haré unas pruebas de resistencia aunque bueno, las que conocéis mi Instagram a lo mejor ya podéis haber ido viendo algún avance, ¿vale? porque hice una prueba el primer día que me apliqué ese es el tono número 1 ¿vale? me retiro esto antes de que seque el tono 2 es este rosa bebé precioso me encanta o sea, es uno de mis favoritos, ya le he estrenado y queda súper, súper precioso así queda este es el tono número 1 y este es el tono número 2 queda muy, muy, muy bonito y como veis vuelve a hacer lo mismo deja eso de ahí esto de aquí es un pegotito que deja ¿vale? y el problema es que no lo deja solamente ahí sino que lo hace en los labios esta es la pega que yo les pongo a estos maravillosos labiales de Deli Plus como veis mis labios están que gestos más bonitos para que me vea todo el mundo pero era para enseñaros que mis labios están perfectos que no tienen ningún tipo de sequedad ni nada parecido ¿vale? el tono 3 sería este lo voy a hacer solamente swatch porque es con el que voy a hacer la prueba de resistencia es un tono morado moradote bastante bonito muy potente queda tal que así fijamenta más que los otros y como veis de nuevo vuelve a hacer el pegotazo pero bueno la verdad es que por 3,50 no se le puede pedir mucho más el tono número 04 es un tono más fucsia comparad o sea el tono 4 es este ¿vale? y es un tono como más ganagatoso y en todos hacen lo mismo mirad es que dejan la dejan la gomita esa del resto no lo sé y en los labios queda tal que así lo hago así para extenderlo porque es que la verdad es que queda mucho mucho color mirad que bonito queda es un tono potente para chicas atrevidas ¿de acuerdo? a ver que todas las chicas podemos ser atrevidas según la circunstancia pero deciros que con este labial no vais a pasar desapercibidas como veis retiramos porque todavía me queda de enseñaros uno y el tono número 5 es este mirad que diferencia entre uno y otro o sea uno es este es el tono número 0-1 que es como mucho más marroncito sin más como más nude y este es también estira marroncito pero es más teja es tono más tejita ahí lo estáis viendo hay diferencia realmente ¿eh? y a la hora de aplicarlo también queda mucho más ganatoso hago el swatch mirad mirad con este fue con el que yo me di cuenta es el que más residuo deja de todos ¿vale? con el que yo me hice el swatch en Mercadona también pasaba pero bueno aún así decidí cogerlo porque me parecieron unos colores que por 3,50 están muy bien vale pues genial así estaría queda como un tono más marroncete aquí en la mano lo veis así del 1 al 5 ahí está queda como un tono más marroncito más para diario me lo voy a quitar y me voy a aplicar el tono 3 que es el que con el que quiero hacer la prueba ¿por qué hago con este tono y no con otros? pues porque simplemente creo que es el que mejor le pega al al maquillaje que me he hecho nada os explico un poquitín alguna cosilla en lo que esto va secando aunque deciros que se ha secado muy rápido que enseguida ya estaría secándose y os comento ¿por qué digo que llevo tantos meses sin comprarme nada y que había caído con estos? vale pues pues os he explicado de que me parecen unos colores súper bonitos mirad que gama tenemos espectacular increíbles el precio por 3.50 cada uno me parece muy 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 bueno y la calidad por lo que he visto en las pruebas que iba haciendo porque me he puesto me parece que este el 2 el 3 perdón el 2 el 5 y el 4 los había probado ya y me ha gustado mucho me ha gustado muchísimo el packaging me parece bien lo único que me parece un poquito guarrete porque mirad enseguida como se plinga vale pero bueno se limpia súper fácil con una toallita me parecen pequeñitos compactos para llevar pero están bien igual un poquitín de cantidad no estaría nada mal y la luz que se va y la luz que se viene es que he echado pero claro está el sol que entra que va así que perdonad por los cambios de luz vale y os comento mi intención es antes de antes que seguir comprando maquillaje es utilizar los maquillajes que ya tengo porque lo vais a ver cuando haga la colección de cosas por cosas tengo un montón de cosas un montón de sombras Rivel sin estrenar de los que haré reseñas por supuesto el que llevo es este el Rock and Volume de Mercadona que me encanta tengo polvos compactos coloretes tengo un montón de cosas sin estrenar o sea y tengo labiales o sea a porrillo no me voy a comprar más nada a lo mejor me voy a comprar una sombra de color pop de la que me he encaprichado porque quiero probarlo pero bueno si os lo contaré pero no me voy a comprar nada más a no ser que sea una cosa muy muy puntual que diga wow lo quiero es algo que no lo he visto como por ejemplo he visto que hay una sombra Rose Gold en Mercadona todavía en el Mercadona de Palencia yo no la he visto pero en cuanto llegue las tendré o sea estos los color fix tuve la suerte de que fui a preguntar un día y tenían solamente un par de ellos y al día siguiente me volví a pasar y los tenían todos así que ya ras arrasé dije para mí antes de que se los lleve a alguien y los tengo la colección completa deciros que me encantan que ya está más o menos secando y hace algún pellejillo es que hace algún pellejillo jolín es que si ya está seco mira hace algún pellejito evidentemente se nota que no es un labial de de calidad de 25 euros vale se nota que es uno de 3,50 y por eso lo tenemos que tener en cuenta voy a apoyar ahí porque veo que se ve mejor pero bueno voy a hacer la primera prueba de resistencia yo suelo llevar a clase este agua este botellín que a lo mejor algunas lo tenéis este H&M de la gama Sport me gusta bastante entonces voy a beber un poquito delante de vosotros y así vosotras vais a probar si se va o no se va no se va prácticamente nada acabo de beber vale o sea o sea es que no se va prácticamente nada y ahora voy a bajar a por una de las cosas que yo suelo tomar en el almuerzo que es una barrita de cereales vais a ver como la como y vais a ver que prácticamente tampoco se va a ver si te pones a comer totalmente yo el otro día cuando llegué a casa de clase pues creo que lo llevaba puesto a ver no suelo ir maquillada a clase pero sí que me gusta darle un poquitín de color en los labios en los ojos no me suena hacer nada me gusta darle un poquitín de color en los labios porque me gusta los días con alegría ya lo sabéis así que vais a ver si se va o no se va comiendo esa barrita yo el otro día probé con un plátano y una mandarina y no se fue nada así que con esta barrita imagino que tampoco voy ahora mismo a por ella y os lo enseño bueno pues aquí la tengo es una de estas barritas de muesli que me encantan con frutos secos y cellales me gusta aportan más anti fibra y me encantan o sea son de las que suelo tomar al tanto entre estas se las de chocolate como veis o sea que voy a comerla sin más y vosotros entonces vais a ver voy a comerla normal ¿vale? he apoyado el color y algo sí que ha dejado de residuo mirad ahí aquí pero prácticamente nada yo creo que esto de aquí que lleva que brilla que veis es como miel lo que lleva ¿vale? deciros que me da un poco de cosa comer delante de la cámara pero bueno es para que lo veáis ¿vale? es para hacerlo lo más real posible esta vez no he dejado nada de residuo vale voy a hacer la prueba de la transferencia en lo que termina de comer esto es que perdón que se había ido alguno porque estaba muy tierna no sabía en uno y en dos no se veían bien entonces voy a darle una pasada a cada uno para que estén por igual a todos y así veis también bien 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 los tonos adiós hasta luego y eso creo que se me ha suicidado el número 3 vale eso ha sido bueno como veis apenas se ha ido o sea es que mirad tiene una gotita de transferencia o sea es que prácticamente no pierde nada de tono por 3,50 está súper 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 bien me parecen geniales vale voy a dar un poquito de agua para pasar las miguitas y tal mirad y así quedaría los colores más intensos de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5 una pasada son preciosos todos como veis no se va nada prácticamente o sea es que en fin ahora voy a esperar a que seque esto un poquitito que ya prácticamente estará seco ya muevo la mano y bueno vale vamos a hacer así no ha transferido nada o sea es que a ver mirad no voy a limpiar bien la mano con la misma toallita vale para que lo veáis me la seco mirad estoy apretando eh os estoy ahí calcando nada es que no ha transferido voy a poner 3, 4 y 5 o sea de nuevo aprieto bien o sea es que como veis hago fuerza y muevo bien y bueno el único que ha transferido ha sido este o sea el tono 4 este que es un poquito más fuerte pero que precisamente porque es un tono más fuerte nos podemos permitir que transfiera pero el resto mirad es que no no transfieren o sea es que no mirad un poquito ahí sí que se mueve pero nada mirad es que prácticamente no se difuminan o sea prácticamente no se mueven del sitio o sea un poquitín así que por 3,50 deciros que sí yo Beatips o Beatriz o Beat como me queráis llamar apruebo estos maquillajes y os los recomiendo así que pasad por vuestro Mercadona más cercano antes y pillad la colección completa porque no os vais a arrepentir menudos colores menuda fórmula que ha sacado esta vez Mercadona esta vez sí ha dado totalmente en el clavo así que nada espero que esta review os haya gustado que os sirva de ayuda para comprar vuestros color fix y nosotros os vemos pronto en otro vídeo ah y sonreír no lleva igual a la y a y ¡ a a a ¡Gracias!